Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y si hay un tema que nos está preocupando a todos es el tema del dengue. La verdad es que era algo esperado, pero no por esperado deja de ser importante. Estamos en comunicación con el infectólogo Ricardo Tejero, es del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, para que nos explique algunos de los alcances de esta verdadera epidemia que estamos sufriendo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde acá, desde Hora 15, Matías Urtac, y mi nombre es Javier Pensic. Le quería preguntar, bueno, algo bastante básico que está dando vueltas estos días, porque se fue como corriendo la fecha y decíamos que en marzo esto iba a terminar, ahora se habla de mediados de abril. Cuando digo terminar no digo desaparecer, pero sí digo que se iba a atenuar la presencia de estos mosquitos. ¿Qué se sabe al respecto de esto? A ver, esto es muy sencillo. Mientras nosotros tengamos calor, humedad y lluvia, el mosquito va a seguir. Es de esperar que en dos o tres semanas cambie el clima, por lo menos en nuestra región, acá en Cava, en el Amba, en la zona centro y sur, no en el norte, donde en la zona del norte y en el litoral, la Mesopotamia, ya el dengue es endémico, está todo el año. ¿Por qué? Porque ya tienen calor, humedad, lluvia durante todo el año y tienen mosquitos todo el año. Entonces nosotros tenemos que diferenciar muy bien los distintos sectores de nuestro país. Hay sectores donde lo sufren todo el año y realmente hay que tener una actitud para trabajar en contra del rector y tomar decisiones importantes, porque obviamente es la población más afectada. Y después nosotros seguramente que en dos o tres semanas vamos a tener muchísimos menos casos, pero tenemos que trabajar todo el año para que no vuelva el año que viene a tener un brote tan importante como este año. Doctor Tejero, buenas tardes. Matías Urtac, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Le quería consultar, ante la falta de repelente que se está viendo en las góndolas de supermercados y farmacias, se está recomendando, o por lo menos se ve en las redes sociales, que mucha gente, de manera domiciliaria, prepara una suerte de agua con esencia de vainilla, diciendo que esto puede llegar a funcionar. ¿Es recomendable este tipo de preparados? No, no. Yo no lo puedo recomendar, no hay ninguna experiencia. Yo entiendo que cada uno, ante la desesperación, va tomando decisiones, pero que a veces inclusive son de riesgo, porque pueden ser tóxicas para los chicos, no el agua de vainilla, pero sí he escuchado otras cosas. Yo creo que lo mejor es tener el cuidado de tener exposición, también saber que no todos los mosquitos tramitan el dengue. Cuando uno está en un parque y seguramente donde hubo una invasión, esos mosquitos no son aedes aegypti. No es que el riesgo, no tenemos que estar en la obsesión, el riesgo de la picadura de mosquitos inmediatamente nos va a transmitir la enfermedad de ninguna manera. Hay gran variedad de mosquitos, no todos los transmiten, y bueno, hay que tratar de protegerse con cosas que sabemos realmente que son útiles y que no son tóxicas, que sean seguras. Doctor, a propósito de eso, ¿cómo considera usted que es la actuación del Ministerio de Salud a nivel nacional respecto a, por un lado, la poca difusión que hay de esto, y por otro lado, si habría que hacer algo para proveer, sobre todo en las zonas sensibles, como dice usted, no solo de la vacuna, sino de elementos como los repelentes? Sí, totalmente. Tendría que darle accesibilidad a la población vulnerable, a la población de riesgo. Esto sería algo que tiene que tomar acción de salud pública. Ese tipo de decisiones son decisiones de políticas de salud. Es la mejor manera de proteger a la población y de abaratar costos. No cabe ninguna duda que siempre es mucho más barato la prevención que la asistencia de un paciente enfermo. Ahora, yo te digo, no tenemos que mirar el dengue. Miremos todo tipo de enfermedades, a ver qué se está haciendo en comunicación, en prevención. Mirá lo que es HIV, mirá lo que es tuberculosis, mirá lo que es enfermedades venéreas. Son todas enfermedades que están en crecimiento y no creo que escuches nada, absolutamente nada de prevención, comunicación o cuidado. Es una falencia importante, pero como usted señala, en el medio de una pandemia como esta o donde los lugares ya son endémicos, debería haber mayor presencia. Por lo menos el criterio debería ser ese. Totalmente, totalmente, no solo presencia, sino tiene que tomarse decisiones. Estamos dando vueltas con la vacuna y todavía no se tomó la decisión a quién tiene indicación y quién no. Sobre eso era la pregunta siguiente. Denos su opinión. ¿Vacuna sí, vacuna no? ¿A quién y cuándo serían temas que están dando vueltas? Por el tema etario, pero también por la altura del año. Explíquenos un poco eso. A ver, la vacuna es una vacuna efectiva, aprobada en nuestro país para mayores de 4 años, donde no corta el brote, no corta la transmisibilidad de la enfermedad, pero sí evita la complicación. Ya partimos de ahí que tiene indicaciones a aquellos que se pueden complicar. Tiene contraindicaciones porque es a virus vivo, las embarazadas no se la pueden aplicar, los inmunosuprimidos tampoco, la mujer que está lactando tampoco. Pero sí hay grupos que son los que viven en la zona de riesgo, la zona es endémica como estamos viendo, los que ya tuvieron un episodio que sí que tiene indicación, pero hoy no se la pueden aplicar porque es una vacuna que pura y exclusivamente está en el ámbito privado. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar una dosis 70.000 pesos y pensando que son los dosis. Claro, le iba a decir, en algunos lugares 70.000, en algunos lugares un poquito más. Ahora, cuando uno compra la vacuna, en el caso que tenga la posibilidad de comprarla, ¿son dos dosis o es una, doctor? Son dos dosis separadas de 90 días. 70.000 pesos, un poco más, es cada dosis. Ah, cada dosis. Claro, estamos hablando de 140, 190.000 pesos. Ahora, ¿cuánto tarda en actuar? Porque lo que yo había escuchado, usted también lo debe haber oído de otros profesionales, es que esto tarda y si la pandemia, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, va a ir disminuyendo, si uno se le aplica ahora, ¿cuándo empieza la cobertura real en el propio cuerpo, digamos, en la persona vacunada para que le sirva de algo? Como toda vacuna, tarda por lo menos dos a tres semanas para generar anticuerpo. Cuando uno se insere una vacuna, las dos o tres semanas genera anticuerpo. Desde la primera dosis. ¿Cómo? Desde la primera dosis. Desde la primera dosis. Ahora, con la primera dosis, promedio 60% de efectividad, con dos dosis, 90% de efectividad. Pero 60% es importante. Y la vacuna no es para este brote. La vacuna te va a proteger para los años que vienen. Porque vamos a seguir teniendo brote porque lo tenemos todos los años. Como mínimo son cinco años de protección. Entonces, hay que pensar en eso. Pero la población que vive en los lugares de alto riesgo, donde viven todo el año, esto no sería una excusa. Porque hay problemas 90 días. En Jujuy, en Visiones, en Pormucha, 90 días resisten. Claro. Quiere decir que ahí los ministerios de salud provinciales deberían hacer una compra importante de vacunas, hacer una vacunación masiva, según lo que usted indica. Algunas provincias ya lo están haciendo. Algunas provincias ya empezaron a vacunar, hicieron una compra desde la gobernación. Y obviamente que no pagan 70 mil dólares. Pagan algo de 20 y pico. 70 mil pesos, digo. Pagan algo de 20 y pico de mil pesos. Porque siempre, cuando se hace una compra desde el gobierno, se consiguen precios más razonables. Pero que eso es una actitud que lo tiene Tomás Salipú. Doctor, ¿esta vacuna japonesa es la única en el mundo o es la única aprobada en la Argentina? No, hay varias vacunas y ya fue otra que fue aprobada. Esta es la mejor. Estaban en esas otras. Hubo algunos problemas de seguridad, de eficacia. Esta es la que logró mayor eficacia y mayor seguridad. La última por mi parte. Vamos a llamarlo este mosquito, como dicen algunos, perezosos, que vuela poco y que levanta, digamos, su vuelo un metro del suelo. Entonces, una persona vive en un quinto piso. ¿Es imposible que el mosquito llegue ahí? No, lo llevamos nosotros. Claro, el ascensor. El ascensor en la escalera, seguro. Sí, sí. No, no es imposible. De todas maneras, la verdad que es imposible que la gente pueda determinar cuál es el mosquito que transmite el dengue o no. Bueno, después, ¿es cierto un poco lo que dijo el Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, que el mosquito pica en el tobillo, el del dengue, por su bajo vuelo? En general, vuela bajo. Vuela un metro, un metro y medio, como mucho. Puede picar en el tobillo, si uno tiene las piernas descubiertas, en las piernas. Pero es cierto que es un mosquito que no vuela ni mucha distancia ni muy alto. Entonces, esa sería la parte que más tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Las piernas. Y si estamos sentados, también los brazos, ¿no? Claro, seguro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con hora 15. Gracias a ustedes por llamar, que les vaya muy bien. Bien, era el doctor Ricardo Teijero, médico infectólogo, contándonos sobre esta problemática que estamos viviendo ya hace rato. Y nos espera semanas con más casos de dengue. Seguimos en hora 15 y tenemos mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. Gracias.